Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video de la APPS de la empresa DAWA, la versión 4.9, la que está actualmente. Estamos en el mes de diciembre del año 2019. El objetivo general de esta aplicación, que vamos a ver dos opciones que son muy útiles y de mucho impacto. ¿Cómo puedo seleccionar para que una página sea predeterminada? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros queremos que nos salga esta página predeterminada, la de inicio, donde yo pueda seleccionar vista previa, video, imagen, puerta, archivo, nube, alarma, para que yo pueda seleccionar, no que siempre me manda a video, siempre me manda a video. Ese es el punto uno que vamos a ver. Y la segunda, ¿cómo ejecutar de forma automática las cámaras? Quiere decir que si tengo un grabador, cuando yo seleccione la opción vista previa, me van a ejecutar, me va a mostrar las cámaras que la última vez estuvieron activas. Bien, entonces nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes alguna consulta o duda, me puedes escribir a mi WhatsApp. Nosotros nos dedicamos a la instalación, venta y mantenimiento, todo lo relacionado a cámaras de seguridad, incluyendo alarmas en los grabadores. Yo quiero hacer la primera opción, que es poder ejecutar siempre esto, este menú, esta página que sea la predeterminada. Este tenemos el menú, tenemos los mensajes favoritos. Me voy a la barra inferior, donde dice yo, me voy a general, hago clic en general, y aquí me dice qué página predeterminada quiero. Me dice que está de inicio, le pongo, le pongo, le doy clic, le doy enter, perdón, y me dice, ¿quieres la de inicio? Que es la que estoy mostrando con las menús y las opciones. Siempre nos carga por default, viene esta, que es vista previa. Puedo abrir una puerta, puedo ejecutar una alarma. Entonces, la idea es que me salga el menú al inicio, apenas ejecuto la APPS, no que me envíe a vista previa. La segunda opción, que yo también la veo muy útil, es que me ejecute las cámaras de forma directa. No es necesario entrar a entrar, cuando yo ingrese a vista previa, me ejecuten las cámaras, no es necesario ir a seleccionar el dispositivo, seleccionar las cámaras, simplemente me ejecute de forma predeterminada. De igual forma, me voy a general, ya vimos que, esta parte ya vimos, que era la parte de inicio, ¿no verdad? Eso es lo que estábamos conversando para que me ejecute el menú principal, y cuando yo seleccione en tiempo real, ¿no verdad? Me ejecute las cámaras, sin necesidad de ir a seleccionar las cámaras. ¿Dónde lo hago? Reproducir memoria. Aquí por default viene deshabilitado. Yo lo presiono, se me va a poner de color azul, significa que está activado. Y de ahí nada más, eso es todo. Les comparto, como siempre, mi sitio web. Hay muchas herramientas en la parte de descargas, utilidades, pequeños trucos. Bueno, espero que te haya gustado. Un video pequeño, pero muy útil. Saludos, desde Guayaquil, Ecuador.